El Hotel Tairona está situado en Santa Marta, a 200 metros de la playa del rodadero. Ofrece piscina al aire libre, restaurante y habitaciones con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Hotel Tairona son amplias y luminosas. Todas ellas incluyen minibar, televisión y baño privado. Todas las mañanas se sirve un desayuno americano. El Hotel alberga un restaurante tradicional y un bar junto a la piscina. El Hotel Tairona se encuentra a 20 minutos del centro de la ciudad de Santa Marta y a 15 minutos del aeropuerto Simón Bolívar. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.